Para mí es una enorme alegría poder estar inaugurando este puente, puente que fue solicitado por ustedes como una demanda justa, porque es verdad que cada vez que crecía el pueblo, ustedes quedaban aislados, el colectivo no podía pasar, tenían problemas serios. Sinceramente, cuando uno gobierna una provincia, las demandas son en todos lados. Y lógicamente, a cada uno de ustedes, les parece que la demanda que hacen es la más importante de todas. Uno va tratando de cumplir poco a poco, y tratando de, en cada localidad, en cada departamento, ir haciendo una obra que les vaya quedando. Cuando tomamos la decisión de hacer este puente, y utilizamos un puente del ferrocarril, que estaba abandonado, que estaba tirado, miren, siempre hay gente que siempre pone palos en las ruedas. Que por qué el puente del ferrocarril, que aquello que está tirado, que venimos a hacer. Lo cierto es que hoy el puente está. Lo cierto es que hoy por este puente pueden transitar, no van a quedar más maldados. De la misma manera, quiero decirle a los vecinos del Valle Viejo, de la misma manera que las cloacas. ¿Saben por qué? Lo voy a decir acá y lo voy a seguir repitiendo. La obra de las cloacas, por el Valle Viejo, tal vez haya sido la obra más importante que se hizo en la provincia en cuanto al costo que tiene la obra y al impacto social y al impacto en salud para los catamarqueños. Ahora, a fuerza de ser sincera, tanto cuestionarla, tanto cuestionarla, que si era cara, que si era barata, que si iba por acá, que si se rompía el asfalto, que si no hubieran cuestionado tanto, hoy la obra estaría terminada. Y la verdad que la cuestionaron y se resolvió todo bien, porque la obra es lo que tenía que ser. Y yo les quiero decir a los vecinos de Valle Viejo, hacer una obra de cloacas como esa, no es cavar una zanja y poner un caño. El corazón de la obra es la planta de tratamiento que está en Antapoco. Vayan a verla algún día para que vean lo que significa esa obra. Esa obra la empezamos con el gobierno nacional anterior. Vino el gobierno, los funcionarios del gobierno nacional actual, la vieron, la supervisaron, dieron el visto bueno. Si Dios quiere, en unos meses se va a licitar la otra etapa para las otras conexiones que faltan, tanto en Valle Viejo como en Frayma Márcio Escú. Pero yo quiero pedirles, cuando hagamos una obra, no importa quién sea el gobierno que la haga, tiremos todos juntos para que la obra se termine, en vez de estar siempre criticando que si va derecha, si va torcida, si para acá o para allá, tiremos todos juntos porque es el único modo, en un momento tan difícil como el que vivimos, de que podamos seguir creciendo y cumpliendo con todos. No, no, no. No, no. No.